... dame eso dame loco a ver la mano a ver la mano Luna, a ver la mano Luna a ver la mano a ver la mano ¿qué hiciste? anda, llévala para allá llévala para allá allá, a la cocina venga a la cocina a la cocina venga venga, rapidito vamos no 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 no, Luna mira lo que hiciste no ¿qué hiciste? a ver la mano a ver la mano ¿qué hiciste? no, fuera vamos vamos Gracias.